Yurice, Guille, ¿qué tan buenos son los barrios que quedan por atrás de Cristo Luz? Atrás de Cristo no hay nada. Monte, víbora, araña, no hay nada. Montaña. Monte, mato, árboles, eso, no hay nada. Hay de los lados, del lado. Del lado, claro. Cuando vos mirás, seguramente ya viste de videos, cosas así. Gente, ¿se escuchan golpeteos? Hay obras por todo lado. No sé qué ahora. Hay obras. No, ¿sabés qué está arreglando? ¿Viste el estacionamiento ahí? Tiene como un baño químico. No sé qué tiene. Algo así está, dale. No sé qué. La verdad que no. Pero bueno, ya está. Debe estar entretenido. Bueno. Cuando uno mira al Cristo Luz de frente, a la derecha, ¿sí? Tenés el barrio de las naciones. A la izquierda, final del barrio de las naciones, inicia el barrio de los estados. De los municipios. De los estados. De los estados. De los estados. Centro, ¿ok? Para que más o menos se ubiquen. Digo, parado en la avenida de los estados, mirando para el Cristo Luz, ¿sí? Sin nada de lado. Bueno. Atrás del Cristo Luz, árboles y vegetación. No hay. ¿Ok? Ahora, si vos te referís al barrio, por ejemplo, de las naciones. Das Naciones. Das Naciones. Das Naciones. El nombre del barrio es Das Naciones. Acá, en español sería de las naciones, pero es feo. Pero es un nombre que no se traduce, gente. Acostumbre, es el barrio das Naciones. Das Naciones. El tema del barrio, el barrio das Naciones, ¿sí? Es un barrio popular de clase media, media, media alta, media. Hay una parte que es muy buena, otra parte que es más o menos. No hay parte mala de ese barrio, no existe parte mala. Hay una parte, cuando digo más o menos, que es un todo un poco más humilde, ¿sí? Allá, al final. Más para acá es todo muy un barrio bueno. Antiguamente eran todos clase media, trabajadores que siguen, pero han pregresado, entonces sus casas mejoraron mucho. Pero es un barrio muy seguro, muy tranquilo de vivir. Es un barrio que la gente se conoce de Keyhole Line, es ese barrio. Entonces, nada, la gente se conoce desde chico. Los chicos van todos juntos a la escuela, vuelven, la maestra había al lado. Se conocen todos. Entonces, así, muchos de los seguidores, te diría que, mayoría no. No, no es mayoría, pero una gran cantidad de seguidores vive en Barrio de Naciones y nada. Y no se van de ahí. Bairro de las Naciones. Las Naciones. Bairro de las Naciones. Es un barrio muy bueno. No, no se van de ahí porque es un barrio, amor, fíjame más para atrás. Estás muy para atrás. Si no, pues fíjame tu lonche, muy tú allí. Peace. Es un barrio que tiene buena estructura, tiene UPA, 24 horas. Tienes de todo, bancos, estás cerca del mar, digo, para las amantes de la playa. Tienes restaurantes, bares, farmacias, todo, todo. Tienes una mini ciudad, que es la Avenida Palestina, que tenés absolutamente todo. Comenten algunas que otras cosas. Hoy en día, cada descubrimiento es sorprendente. Impresionante la cantidad de comercio, cómo ha crecido el barrio. Sucronarcados, padarillas. Claro, el que vive ahí no necesita ir al centro. Acá hay un lugar de ropa que vende de todo. Sí, un cajero electrónico, todo. O sea, un barrio muy desenvuelto, sí. La escuela. Creo que en español se dice desenvuelto. No desenvuelto, creo. Este desenvuelto es aquí. Corréjame ahí. Este desenvuelto es aquí. Sí, pero más por dudas que otras cosas. Y el otro barrio, el de los estados, es en Azones. Estados, Estados, que sería un barrio similar al de las Nazones, porén, es otro tipo de barrio. Porque ya no tiene, está muy cerca del centro, está bien localizado, está muy a mano, todo lo que quieras, pero ya es otro tipo de público ahí. Sí, es diferente. No digo que es malo, ¿eh? Conozco, viviría ahí tranquilamente. Nosotros vivimos en barrio de Naciones un tiempo, ahora no vivo más, pero un tiempo vivimos ahí. Y ya vivimos en barrio de los estados, ningún problema. Hay varios barrios acá, como ya hicimos videos de barrio Liribá, un barrio que está creciendo un montón, que fica a la derecha de las Naciones, Nazones. Está el barrio de un, ¿cómo llaman? Pioneiros, que está aquí, solo de la derecha, comienza barrio Pioneiros. Me confundo barrio y bairro, porque en español es barrio, y en portugués es bairro. Bairro. Cambiará por ahí, entonces me confundo bairro y barrio. El bairro o barrio de los Pioneiros comienza acá en directo, ¿cierto? Es un barrio muy lindo, ya es una clase media alta, diría, ¿sí? Mucho más edificio, ya mucho más céntrico, digamos, ¿sí? Y como está en Barra Norte y la Barra Norte ha crecido mucho por causa de las ruedas gigantes, por todo el turismo, te diría que es un barrio que quedó prácticamente solamente para turistas, ¿sí? Mucho cicloturismo, muchos de los edificios ahí están cerrados durante el invierno y en el verano están llenos de gente, ¿sí? Hay muchos hoteles, bueno, varios, pero más volcado el turismo y al área de la salud. Muchos, ya hicimos videos ahí caminando por ahí, muchos laboratorios, clínicas, médicos de todos los tipos que se te ocurra están en ese barrio, ¿sí? Y después, bueno, el centro que, el centro en realidad, la mayor parte de la Comunidad de Comunidad es centro, ¿sí? Como decía chica, la mayor parte es centro. Pero el Barrio de Naciones, para que ustedes, para los que no conocen, quieran tener una noción, del inicio del Barrio de Naciones, de comienzo al mar, debe haber 300 metros. Es cerquita, gente, ¿entendés? Entonces, uno vivir en el Barrio de Naciones no crea que están lejos de la playa, por los amantes de la playa, porque es cerquita. Solo si vos vas allá atrás, no vas a pasar todas las avenidas, vas muy, muy... Pero igual, por más que vayas al fondo, caminando debe ser media hora hasta la playa. No es más que eso, ¿entendés? No, me parece que es feo. A la vuelta llevas una hora, porque la subida te la regalan, pero a la bajada viajas como un tiro. ¡Gracias!